Yo soy un ami, ¿entiendes? Un amigo imaginario. ¿Qué pasaría si todo lo que creías cuando eras pequeño fuera real? Pues bajo esta premisa, la combinación de fantasía y comedia ha regresado con buen pie a las salas de cine de todo el mundo, gracias a la entrañable película familiar del momento. Y en los siguientes minutos, todos volveremos a ser niños conociendo los secretos de estos divertidísimos Amigos Imaginarios. Bea, una joven que está pasando por malos momentos, descubre que tiene el superpoder de ver a todos los Amigos Imaginarios. No de ella, sino los de otras personas que han crecido y, por lo tanto, han ido olvidando a dichos amigos. Es así que ella y su vecino Carl, quien también puede verlos, iniciarán una inesperada amistad y se unirán para salvar a estas fantásticas y muy variadas criaturas, a las que ellos apodan Amis, conectándolas con nuevos niños y reconectándolas con sus dueños originales. De esta forma, ambos se embarcarán en una mágica y extraordinaria aventura. Tal historia nació de la imaginación del conocido actor y cineasta John Krasinski, quien ha escrito y dirigido la película basándose en las experiencias de sus dos pequeñas hijas. Ellas habían creado todo un mundo fantástico de Amigos Imaginarios, que incluía un reptil rosado y un marshmallow en llamas. Peculiares personajes que han terminado apareciendo en la producción actualmente en cartelera. Y es que, como Krasinski siempre había deseado hacer una película para sus hijas, pues este es el resultado. Una superproducción de los estudios Paramount, que ha costado 110 millones de dólares solo en su realización. Como nuestros niños crecieron, necesitamos unos nuevos. Podría salvar a todos. Los dos protagonistas de Amigos Imaginarios son el popular Ryan Reynolds, quien no necesita mayores presentaciones, y quien como productor contribuyó enormemente a desarrollar el proyecto. Y la encantadora Kaylee Fleming, conocida por su rol de Judith Grimes en la serie The Walking Dead, y por haber encarnado a las versiones jóvenes de Rey en la franquicia The Star Wars, y de Sylvie en la serie Loki. Asimismo, en su versión en inglés, el elenco de esta película incluye a una verdadera constelación de estrellas que les dan voces a los Amigos Imaginarios, entre las cuales, solo por citar a algunos, y además del propio John Krasinski, podemos mencionar a su esposa, Emily Blunt, y a Matt Damon y Bradley Cooper. Una mención aparte merece el genial Steve Carell, quien interpreta a la criatura principal de la película, el peludo monstruo Blue. De esta manera, se marca el reencuentro en un estudio entre Krasinski y Carell, quienes años atrás, interpretaron a dos de los personajes principales de la recordada sitcom, The Office. Con el objetivo de que se sintiera como una película de los estudios Pixar, pero en acción real, este largometraje combina actores de carne y hueso con la más moderna animación digital, para darle vida a los numerosos y variopintos amigos. Cada uno adorable a su manera y maravillosamente único y diferente en su concepto. Este rico reparto de personajes animados fue creado con el fin de reflejar el increíble poder de la imaginación de cada niño del mundo. Y como estas criaturas no podían estar presentes al momento de la filmación, no solo se usaron muñecos para ocupar sus lugares durante el rodaje, sino que fue el propio Krasinski quien iba imitándolas con mucho entusiasmo para ayudar a los actores. Finalmente, cabe resaltar que la imaginativa temática de este film se prestó para ingeniosas estrategias de promoción, como este supuesto video de una audición en la que Kaley Fleming y John Krasinski realizan un casting para elegir a más criaturas para el film. Y por ello deben lidiar con personajes de Paramount, como Bob Esponja, Optimus Prime, los perritos de Paw Patrol y las mismísimas Tortugas Ninja. Ande ejercitando tu imaginación y a ese inquieto niño que todavía llevas dentro, porque Amigos Imaginarios sigue en cartelera con una historia que primero debes creer para después poder ver. Gracias por hacer esto. ¿De verdad significa mucho?